Hola amigos y amigas, bienvenidos a la oferta Certify de la semana. Bueno pues esta semana os traemos este precioso CLA 180 1600 cm cúbicos de cambio manual. Es un vehículo con 122 caballos, es un vehículo que posee la línea AMG Style y tiene pintura metalizada así como sus llantas multiradio de 18 pulgadas. Pues bueno amigos y amigas, vamos a hablar del interior de este precioso CLA 180 de 122 caballos con cambio manual de 6 velocidades. Tenemos estos preciosos asientos en címil de cuero ártico, deportivos con pespunte en blanco. Y en su interior también cabe destacar estos embellecedores en címil de fibra de carbono. Y también vamos a destacar que posee Android Auto, integración de smartphone, Apple CarPlay y también la cámara de visión trasera, como podéis comprobar. Y este volante multifunción deportivo revestido en piel así como su paquete retrovisores. Bueno pues este coche está matriculado en noviembre de 2018. Tiene un total de 83.804 kilómetros y tiene un precio de 25.340 euros, de los cuales podéis obtener un descuento de 1.000 euros siempre que financien con nosotros. Bueno pues amigos y amigas, ha sido un placer ofrecerles esta magnífica oferta esta semana y espero verles pronto por Vegar. Podéis visitarnos en la carretera de Crevillente o visitar nuestra página web www.mercedes-vegar.es o llamarme al teléfono que os dejo aquí abajo. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. ¡Gracias!